NACIÓN LINDA ¿Qué es lo que más te gusta de ser pelotero? Los compañeros que hace uno, a la gente que conoce ¿Alguna anécdota que te haya marcado dentro de esta profesión? La mejor de todas, para mí es el primer llamado a Grandes Ligas que tuve, fue la mejor y la más bonita ¿Mejor día de la semana? Sábado ¿Playa o ciudad? Ciudad ¿Cuál es tu hobby? Jugar PlayStation ¿Comida favorita? El mole ¿La comida que de plano no te gusta? Mariscos ¿A qué le tiene miedo Román, a Liz Solís o Pavor? A la oscuridad estando solo Si estuvieras en una isla desierta, Román, y te pidieran que te llevaran a un compañero de equipo, ¿quién sería? Maxwell León Si tu carro no prende y necesitas ayuda, ¿a quién acudirías de tu equipo? Maxwell León ¿Qué es lo más difícil para ti de ser pelotero? El estar lejos de mi familia, lejos de mis hijos y pues obviamente de todas las amistades y familia que tengo en Mexicali Esto fue Cara a Cara con Román, a Liz Solís receptor de Tomateros de Culiacán Nación Guinda Nación Guinda K ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!